¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más aquí a vuestro canal Truco Belleza. Pues como bien habéis visto en el vídeo, hoy os traigo un maquillaje con tonos rosas y azules por petición de mi suscriptora Pili. Un besito cariño. He estado haciéndome en la mano un montón de combinaciones que ya me las he borrado. Yo voy a hacer el look y a ver qué tal sale. Lo voy a improvisar porque realmente he estado aquí combinando sombras y demás. Últimamente en los vídeos no me estoy poniendo lo que es base ni me corto, estoy corriendo mucho ni nada porque tengo otra vez otro brote de estrés. Entonces tengo la piel un poco chungue. Vale chicas, ese es el motivo de que por lo cual ya paso directamente una BB Cream. Entonces solamente deciros eso, que no quiero que se os hagan los vídeos repetitivos con la BB Cream. Pero lo más importante del maquillaje, pues yo creo que lo que ustedes más queréis son los ojos. Y nada chicas, el maquillaje prácticamente siempre es otra caballo y rey. Lo que pasa es que utilizando diferentes pinceles y demás, pues conseguimos darle otra forma diferente al ojo. Pero como siempre, además os tenéis que acostumbrar a echarosla siempre una prebase. Está muy gastada pero es que no se termina de acabar nunca. Qué alegría de producto chicas, que por más que la chucho, veis que apenas tiene ya y sigue saliendo. Como siempre, una prebase facial en todo nuestro rostro. Y nada chicas, llevo días buscando uniformes de peluquería, que no es porque no haya tiendas, sino porque los que estoy viendo no me gustan nada. Bueno, lo siguiente aplicamos prebase en el párpado. Como bien os he dicho, voy a hacer una combinación de rosas y azules. Tenía dos opciones. Os iba a hacer primero un look. Primero, que predominaba el azul y el rosa era más bien de difuminar. Pero veía que ese look más bien quedaba morado. Porque lo que era el final del ojo quedaba morado. Al difuminarlo con el rostro. Y después os iba a hacer el otro ojo. Es la combinación que más me ha gustado y es la que voy a hacer. Y la combinación de color no es muy común. Entonces da igual de cómo lo combine, que se va a ver llamativo, ¿no? Entonces, en lo que es el párpado móvil, voy a coger el jumbo de NYX y voy a ponerme todo el párpado móvil blanco. No se veía que está perfecto ni nada, chicas. Un dedito. Difuminamos un poco. Voy a utilizar la paleta de Cuasta Lecén de 252 colores. Y voy a empezar poniendo en el lagrimal este rosito de aquí. Voy a hacer como un degradamiento de color. Difuminamos un poco. El color que voy a coger es este y lo voy a aplicar en la zona media del ojo. Este colorcito de aquí lo voy a aplicar en el final del ojo. Voy a difuminar y vamos poco a poco mezclando colores desde fuera hacia adentro. Este tipo de bole voy a coger para meterle un poquillo de profundidad, si no se va a ver muy raro, este granatito de aquí. Y voy a meterle un poquito de profundidad al ojo al final. Que si no se va a ver muy raro. Vamos a difuminar. Los pigmentos y los vamos a poner aquí en el lagrimal. Una brochita que se ha suelto. Difuminamos e integramos bien, ¿vale? Mi brochita y quito el resto de los pigmentos. Ahora, vamos a coger un tono vainillita y lo vamos a aplicar en lo que es el huececito de la ceja. Hacemos el pincel que hemos difuminado antes y hacemos el efecto de brumilla ese que se queda. Voy a coger este jumbo azul y lo voy a aplicar debajo de lo que es la línea de pestañas. El azul me está llamando un montón la atención. Voy a coger este azul eléctrico y lo voy a poner por toda la línea de abajo de las pestañitas. Es muy bonito. Al final lo subimos un poco, como si hiciéramos un rabito para arriba. Queda muy chulo. Y aparte, este jumbo tiene como destellitos. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Intentamos acercar lo máximo posible al lagrimal. El mismo pincel que he cogido los destellitos, que todavía tengo por aquí en los pigmentos, voy a unirlo con la línea para que esté como degradadito por ahí. Mirad, este azul es que es muy chulo. Entonces estaba en duda si meterle los delineados negros y las pestañas azules o el delineado azul y las pestañas negras. Y creo que le voy a meter el delineado azul y las pestañitas negras. Entonces nada, con este lápiz de Kiko me voy a hacer un delineado normal. Y... Chica, yo no estoy muy acostumbrada a este tipo de puntas, que son como pelitos. Vamos a seguir. Pestañones. La primera capita por dentro del ojo le voy a poner un poquito de negro que resalte por lo menos el color del ojo. Y otra cosita. Mira qué diferencia de un ojo a otro. Voy a darle la segunda capita con la Roller Lash. Y otra capita con la Better Than Sex. Siempre pasamos a la cejita. La ceja. Voy a pasar a la BB Cream. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar este de Sephora Y por último nos quedan los labios Voy a utilizar el 805 de Kiko Voy a perfilarme un poquito el labio para darle un poquito de cuerpo Voy a utilizar este lápiz de Margaret Acto Este rosita Y por último voy a utilizar este iluminador de Kiko Es en crema y directamente lo voy a aplicar Con el dedito A toquecito lo voy repartiendo Bueno chicos, chicas, este es el look Mi suscriptora Pili me pidió un look con tonos rosas y azules Es un poco atrevido, es un poco llamativo, pero vamos Pues nada, Pili, espero que te haya gustado este look A ti y a todas y a todos Y esto es lo que me ha salido Ahora os voy a dejar unos zoom Que os haya gustado la combinación Visto de cerca Y nada, solamente daros las gracias Si te ha gustado este vídeo Pues puedes suscribirte al canal Para no perderte detalles de todos los vídeos Que voy subiendo Y bueno, ya si me despido Este es el botoncito con el que está aquí Que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡Chao!